¡Qué lindo Dios, Señor Jesús! ¡Dame tu amor para compartir con tus lindas orejas de tu red! ¡Qué te ha nacido como Señor, como Salvador, como Redentor! Y como Dios, que te adoro aquí, en la tierra. Nuestra oportunidad es amor del que nos das, Señor Jesús. Para compartir con tu red, mi Señor. ¡Gracias!